Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En Mapuchito Noticias vamos a darle la bienvenida a la mañana de la radio, en nuestro programa que lo está, porque está trabajando desde temprano, es aquel que viene y levanta el telón, la persiana, y después nos deja todo en condiciones para que nosotros cuando lleguemos tengamos continuidad de los muchos oyentes que él captó desde muy temprano, Darío Cárdenas. Darío, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿vos sabés por qué Pascualetti te puso primero? No, no sé, sé que no, no sé, soy bien. La gente le pedía por vos. Sí, me imagino. La gente clamaba por vos, entonces ahora la gente se levanta con vos y ahí se queda con nosotros. Sí, sí, sí. Yo se quería escuchar levantando a Gustavo tan temprano. No, por eso, a nosotros la gente no nos quiere escuchar, en cambio así salen con vos y después los quedamos enganchados. Así van, mejorando con la audiencia. Claro, teníamos cuatro que ahora ya estamos llegando como a ocho. Bueno, perdón que te corté la charla con Tripo, digas, ¿no? Sí, bueno, perdón que te corté la charla con Mancilla. Bueno, siempre nos acusamos acá en los pasillos del Poder Judicial, que de a poco se va abriendo la puerta para la prensa también y hablamos un poco con el vocal del Superior Tribunal de Justicia preguntándole, bueno, qué va a hacer con su jubilación. Más allá de que todavía no fue intimado, el doctor sí está al juez, ¿no? Del Superior Tribunal, está en ese listado de 270 creo que son los que hay y está igualando. Es muy probable que no se jubile, ¿no? Claro. Sí, lo de Saratiegui y Pichinegui estaría un poco más avanzado para jubilarse, pero en Mancilla creo que no se va a jubilar. Está bien. No es un dato menor este, ¿no? No es un dato menor, es que es una persona que decide en el ámbito judicial a nivel provincial, ¿no? Seguro. Así que no es un dato menor. Así que hay que ver qué pasa con las demás juezas. Que Saratiegui ya hace bastante que venía con el tema de la jubilación, que estaba ahí de si se se jubilaba o no, y también, bueno, qué pasa con Pichinegui, ¿no? Claro. Pero Mancilla no lo veo como que se va a jubilar. No tiene muchas ganas de jubilarse. No tiene muchas ganas y uno lo ve que como tiene todavía, por lo menos de su parte, dar mucho para la justicia, ¿no? Como dirían en el barrio, todavía tiene hilo en el carretel. Exactamente, sí, sí, sí. Así que, bueno, justo le estábamos consultando a eso, decían, a ver cómo venía ese trámite. Está bien. Bueno, Raúl, y estamos al frente de aquí del foro judicial sobre calle La Piedra, 25 de mayo, porque en un instante va a haber una manifestación por parte de los multisectorial por la tierra, vivienda del trabajo y comunica, que va a haber una manifestación hoy, esta multisectorial que se ha formado por tierra, techo y trabajo, por lo que se van a manifestar en el día de hoy, a las 9.30 horas, al frente de lo que es la Casa de Gobierno, la Casa de Gobierno, que está preparando un acto para entregar móviles policiales, ya se retiraron los móviles al frente de la Casa de Gobierno, seguramente el acto estaba fluido por las 11 de la mañana, hay que ver si se hace a esa hora este acto, y bueno, y aquí ya el operativo policial que se está armando, bueno, los distintos efectivos policiales que van llegando para esta manifestación, que por el momento recién va juntando algunas pocas personas por distintos sectores de la Plaza San Martín, sobre esta manifestación que va a estar sobre el transcurso de la mañana del día de hoy, donde, bueno, se van a manifestar frente de Casa de Gobierno, y también frente a lo que es el municipio de Viedma, donde van a estar manifestándose en el día de hoy, principalmente por el trabajo y por la vivienda, como es que lo van diciendo. ¿Están llegando algunos de los manifestantes? Vamos a ver si podemos cerrar con ellos. Buen día, estamos en vivo para el U15, con quien podemos dialogar por la manifestación del día de hoy. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Nombre? Lucie, del 9 de julio. Bueno, ustedes, comenten bien, ¿se van a manifestar en el día de hoy? Sí. ¿Por qué de la manifestación? Eh, ya te digo. ¿Pedido de tierra, de trabajo, de por qué se van a estar manifestando? Claro. Nosotros vamos a manifestar por la persecución judicial a los vecinos de los barrios populares, tierra para vivir, planes de vivienda y ya urbanización de los barrios populares. Aprobación inmediata de los proyectos de tierra para todos. Bueno, muy bien. ¿Ustedes de dónde son? ¿De qué toma sucede? Del 9 de julio. ¿Y cuál es su situación hoy en la actualidad? Sí, es eso, urbanizan el barrio. Nosotros tenemos la tierra para vivir. Bien. ¿Y persecución judicial es por la audiencia que han tenido en la formulación de cárcel? Claro, sí, por los que están en causa. Muy bien. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Señora, ¿usted también de la 9 de julio? Sí, que necesitamos nuestra tierra, un lugar para vivir, un lugar digno para nuestros hijos. Los que no tenemos dónde vivir, necesitamos una casita, hacer casa de material, hacer algo lindo. Por ahora es todo de cartón y chapa, lo que se puede. ¿El 9 de julio es la toma que está sobre la ex-ruta provincial número uno? Sí, al lado del barrio Lavalle. Pasando la calle 2 del barrio Lavalle ya empieza, está los eucaliptos y después sigue el 9 de julio. ¿Y usted tiene hijos chicos? ¿Vive ahí? Sí, yo tengo un nene de 5 años y hay vecinos también viviendo, que estamos hace meses ahí. Y ya empezaron a ir a la escuela ahí en el barrio Lavalle, al jardín. Bueno, eso es importante. Estamos viviendo ahí, estamos viviendo ahí. Bueno, ¿y cuántos vecinos son aproximadamente los que viven en este lugar? ¿Familias, familias que están viviendo ahí alrededor mío o son familias que estamos viviendo ahí todos los días? Y después hay más familias al fondo del barrio que no sabemos, no las conozco yo y no sé cuántas familias hay. Bueno, gracias. Visto, gracias. Bueno, muy bien, aquí se están preparando con bombo todo lo demás. Bueno, hay una persona que todavía no sabía ni un por qué se manifestaba. Darío, precisamente la primera mujer con la que hablaste estaba leyendo. Sí, estaba leyendo. Claro, porque quedó en evidencia que no sabía ni para qué había ido a saludar. Y bueno, cosa es que te encontraste en la calle permanentemente. Seguro. Pero sí, me había quedado un poco de gracia, pero no, traté de no reírme, pero bueno, es... Me pasó lo mismo, así que te entiendo perfectamente, pero me pasó lo mismo. Claro, hay gente que a veces acompaña a las manifestaciones y no sabe por qué está, y otros que sí saben por qué están, porque viven en estas situaciones de casas precarias, de tomas de terrenos, bueno, con muchos chicos jóvenes y todas estas situaciones que se van dando en los barrios más vulnerables, ¿no? Seguro. ¿Por dónde sigue la mañana, Darío? Bueno, vamos a estar aquí y después vamos a ver si se hace el acto de gobierno que estaba previsto para las 11 de la mañana. Bueno, nos reencontramos en un rato. Muy bien, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Muy bien, y a nuestro compañero Darío Cárdenas desde las calles de la ciudad. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Cofradía, Fiambrería, Quesería, Pollos, Milanesas, Embutidos, Pan Casero y Bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.